Vale, vámonos al Clash 12 horas, no, riscolito 12 horitas de Clash no va a existir porque me da un derrame cerebral antes de terminar esas 12 horas, pero vamos a intentar vamos a intentar jugar un buen rato Clash Royale que la verdad si me apetece subir copas, a ver, os iba a decir hasta las 8000, pero yo creo que es calentarse un poco, la verdad Algún día harás tutorial de jugar cementerio tanqueas con cualquier carta, tiras cementerio metes un hechizo y así es como se juega cementerio Literalmente de las cartas más sencillas de jugar de todo el juego, ¿eh? Cementerio Se va a activar la torre, ¿eh? Tiene cara, no sé por qué ¡Uy! Tiene tornado, ¡no! ¡Qué mal! Es que no contaba con que fuera a tener tornado ¡Buah! Como ha defendido, ¿no? ¡Qué barbaridad! Ni le ha muerto la Valkiria, ¿eh? Nah, qué locura, vaya paliza me voy a llevar Vaya tremenda paliza me voy a llevar, ¿eh? Solo viendo cómo ha defendido la primera jugada ¡Qué barbaridad! Sí, estaba rico Que cada día, ¿qué? Tiene verdugo este chico Entonces mi bruja va a estar difícil de usar A ver, es que le ha liado mucho dando por hecho que por tener montapuercos no iba a tener tornado Es que la primera activación de torre es terrible La verdad Porque a partir de ahora Los mineros pegan menos Los rompemuros llegan de forma más compleja Me va a meter ahora un monta para defender a la bandida ¿Este tío de dónde ha salido, eh? Este tío Yo no sé dónde habrá salido pero me preocupa, ¿eh? Me preocupa bastante A ver, tiene cohete para la bruja aparte del verdugo y de la valquiria Ahora tiene espíritu para el príncipe Y ahora la valquiria para defender al verdugo bien A ver, ha defendido bastante mal Nos puede atacar por la otra si quiere Hay que colocar estos murciélagos porque si no morimos Hay que colocar aquí esta bruja porque es interesante Ok Estaría guay matar al verdugo La bandida está ahí en modo pipu-pipu Eso mola Nos puede hacer cohetear el príncipe no pasaría nada Acaba de llegar al puente 100% No hay que meter los bats porque no nos merecen la pena para nada Este zap es buenísimo La bandida ha pegado lo cual es espectacular Eso pega dos y nos tumba ya la torre Vale, gis Tronco, tornau, cohete y es partida Tiene que meter un buen tornau si no los rompemuros le ganan y la ha liado Perfecto Madre mía, pobrecito Pobrecito ese rompemuros no ha tenido sentido como le ha llegado Oye, pues no sé si lo dices en plan de broma de verdad pero si es verdad, joe me alegro mucho por ti mucho ánimo y espero que estés fenomenal y cuídate mucho besitos y bendiciones y ha casi un aniversario aquí entero Qué grande, joe Conoces a Cry y ayer habló bonito de ti Sí, sí, sí Sí sé quién es Es un chico muy guapo que hace streamings pero pero no le he visto mucho la verdad Le conozco sobre todo de clips de TikTok pero no de otra cosa no he hablado nunca con él Esto huele a megacaballero un poco, eh Esto huele un poco a megacaballerito No quiero que me hagas minero con ese dragón porque me voy a tener que gastar los rompemuros pero bueno Tiene los duendes que no se merecen el zap porque si no luego no tengo la pandilla ni los bats Vale, en los bats es lo más importante en lo que gastarse la descarga porque es lo que más te puede llegar a molestar Oye, el príncipe ese tiene mucha vida, eh Aunque vaya a estar ahí un rato pinchando Está muy bien, eh Ostras, ya ves que bien Vale Vení, volverás a competir Joder, respondo esta pregunta cada directo y la respuesta siempre es no Jamás Si competirá dejaría de jugar Clash Royale Si ves los directos todos los días chat ¿Cuántas veces habré contestado esa pregunta, eh? Qué barbaridad, eh La bruja va a hacer mucho daño, eh A ver no ha hecho más daño que el otro lado pero está muy bien Vení, después de 8 meses es muy feo ¿Cómo? Después de 8 meses es muy feo y volví y no juego igual Hombre A ver después de 8 meses como juegues igual de bien que que cuando jugabas de forma habitual pues hasta yo me preocuparía, ¿no? O sea yo te digo que no juego una semana y me noto distinto pues imagínate 8 meses, ¿no? Nos viene por el otro lado de nada No voy a poder atacar nunca con el megacaballero porque su infernal me me causa demasiados problemas Tiene ahora la pandilla para la pandilla y seguramente me mete al megacaballero al puente y es una liada este esta situación el problema está en el dragón la bruja tiene que pegar a los esqueletos he devastado mucho el exil para defender no me ha gustado el zap es bueno lo que pasa es que si ahora me mete un buen minero olvidados de mí tiene ahora el megacaballero me va a seguir atacando con mineros al puente y basurillas no tengo para tanto spam tantas respuestas me tiene eso un poco mal hay que colocar aquí esto para el minero me ha pegado un esqueleto me muere también el minero ahora que rabia el infernal me está haciendo la partida entera tiene ahora los dones de lanza para el príncipe se ha gastado zap podemos aprovecharnos de eso parece que atacamos por esta pero en verdad es la otra vale llegan los dos rompe muros es partida perfecto vale se la hemos leado muy bien menos mal menos mal menos mal lo he pasado un poco mal amigo chino bueno chino no puede ser amigo seguramente japonés con montaporquito en el perfil se ve bien bonito ese montaporquito logbait no por favor solo te pido querido clarreal que no quiero jugar contra un logbait hoy o sea bueno es que he jugado contra un logbait hace dos part vale logbait vale a ver es mejor que sea con lanzadardos a que sea con princesa la verdad vale ya os digo que él debería atacarme mucho en el x1 de elixir que es donde en el x2 me tiene ventaja pero en el x1 es una barbaridad la ventaja que me puedo llegar a tener vale muchas gracias ps, y, s, s, j, 4 por el prime un beso gigante bonito nombre y bienvenidísimo seas la familia espero que lo pases fenomenal por aquí viene el lanzadardos en medio si no llego a zapear ahí hubiera sido una catástrofe ah, él lo lleva con guardias a ver me viene mejor que tenga guardias a esqueletos bueno en verdad tengo el príncipe bueno como se han gastado los guardias voy a utilizar aquí el príncipe en defensa hay que recordar que tiene tanto cañón como espíritu para defender le voy a atacar así un poquito por las dos no vamos a gastar los rompe muros porque no tiene ahora mismo ni una pizca de sentido y el gran minero este se va a morir pero ya veis que bueno que es jesucristo ah bueno que no se ha muerto le han pegado una bandida y un príncipe y ha dicho a ver la de morirme yo ni me la sé la verdad casi llega a la torre inclusive vale va ya después de esta partida me cambio de mazo chat ya basta yo creo yo creo yo creo que ya después de esta partida está muy bien la bromita del mazo este pero pero ya a ver le hemos hecho predict a este barril pero me va a caer el cohete claro es en plan bueno haces el predict haces la jugada muy buena pero el cohete te va a caer igual lo malo aquí es que va a tener el el gran minero para el megacaballero y los guardias para el príncipe lo importante es matar al lanzagardos no llegamos a hacer ni un poco de daño de hecho el gran minero si lo llegamos a matar me sorprendería tiene ahora el cañón para defender tiene los guardias si quiere meter delante el lanzagardos vale me puede hacer cohete al megacaballero perfectamente es una jugada que parece una tontada pero no está mal si meto aquí esta bruja seguramente genera un esqueleto ahí alante no vale me han dado el lanzagardos lo cual es muy positivo vale se ha gastado el tronco ya veis que no tiene sentido como está defendiendo pero bueno vale ha perdido no no vale muy bien muy bien vale voy a quitar mi el mazo se ha estado muy bien y todo pero ya por favor ya basta por favor ok el rival tendría algún campeón si definitivamente el gran minero lo tenía definitivamente si lo tenía vale perfecto guis uy lo he pasado medio mal lo he pasado medio malillo que opinas de roblox ahora que es algo popular no lo he jugado nunca no sé pero bueno está guay que dentro de un juego puedas hacer un montón de cosas pero no lo he jugado nunca yo que sé ya sé que ya sé de lo que trata lo he visto alguna vez pero bueno pues que opino de roblox pues pues está ahí no está bien supongo ok el gran minero este se va a distraer porque la bruja saca esqueletitos para los dos lados que eso es genial la ulti esa es malísima la verdad y no sé que tendrá a ver con gran ah vale es minero es minero con bola de fuego y rompe muros o bueno o minero o taladro ya sabéis que puede ser tal pero bueno buenísimos los murciélagos le han hecho gastar ahí una bola de fuego que no le apetecía ni un poco vale esta bandida creo que se defiende a los dos y le voy a colocar ahora los rompe muros por aquí tiene que hacer el minero vale defensivo y la bruja va a ser buena a ver la bruja en esta partida no sirve de mucho ya que tiene bola de fuego y el cañón que al final se lo defienden demasiado fácil pero bueno voy a guardarme creo que el príncipe para su minero y no tiene descarga para los bats eso sí que puede estar súper interesante vale lleva taladro es un datazo a ver que lleva taladro ha hecho muy buen daño tengo que tirar ahora yo un buen zap a los duendes bueno no hace falta el zap hubiera hecho falta a ver es un daño brutal en la torre lo que pasa que el gran minero ese uno llega lo que pasa que el gran minero es que tiene una barbaridad de vida a ver la bruja no la puedo utilizar en defensa porque no va a hacer cosas buenas tengo que agarrar para el mega caballero aunque recibamos daño de los duendes son más importantes los rompemuros vamos a colocar esta bruja aquí para que el gran minero se distraiga con un esqueletito eso parece que no pero es que es ganar tiempo que a lo tonto si sirve ha defendido bien y ahora vienen por aquí otros rompemuros con el gran o sea con el taladro lo bueno que la bruja no se lleva la bola que eso mira dentro de lo bueno no hay que vendre a un mega caballero no merece la pena mejor atacar y ya está viene el minero en medio este zap está correcto mueren los bats muere todo miren por aquí los rompemuros con la bola un duende va a pinchar bastante hay que atacar por la otra fuerte hay que dividir los rompem uy esos bats tumban la torre tiene bola es partida ay ha estado muy cerca ha estado muy cerca pero da mucha rabia como nos ha ganado en verdad muchas gracias miguel amigo por el premio bienvenidos a solo familia mucho gusto espero que lo pases genial por aquí vale vamos a quitarnos ya el mazo chicos y y y Gracias por ver el video.